¿Qué es la ex-ENET? Que venía de alguna manera abandonado por el desuso en su viejo obrador municipal. Así que en el día de hoy lo que hicimos fue básicamente llevar, trasladar ese motor, donárselo a los chicos de la ENET para que puedan seguir aprendiendo. Y por otro lado, aprovechando que las máquinas fueron hasta la ENET, trasladamos una tolva que la ENET, el CET número 1, le donaba al CET 17 de nuestra ciudad. Así que bueno, una doble ayuda comunitaria, desde el municipio hacia la ENET y desde la ENET número 1 a la ENET 17. Así que muy, pero muy contentos por ello.